Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo voy a hablaros un poquito sobre destornilladores. He sacado unos cuantos de los que tengo, hay todavía más, pero bueno, voy a sacar un poco los más característicos y un poquito los destornilladores especiales. Sobre destornilladores hay para hablar cantidad de tiempo, hay cantidad de modelos y tampoco en un vídeo no se puede explicar todo, pero bueno. Bueno, vamos a intentar comentar algunas cositas que creo que pueden ser interesantes. Para el tema de desmontajes, electrodomésticos y demás, es bastante importante tener unos destornilladores adecuados. Conviene por ejemplo que destornilladores de estrella, que suelen ser los más habituales, que tengamos dos o tres modelos. El problema es que si solamente tenemos un modelo de destornillador es que lo usamos inadecuadamente para el tornillo que no toca. Siempre solemos tener uno de tamaño medio, no tenemos muy pequeños o muy grandes, entonces no sacamos los tornillos adecuadamente. Lo suyo es que tengamos, ya digo, dos o tres modelos o tamaños y que con estos más o menos podamos desmontar todo lo que tengamos. Yo por ejemplo, los más habituales tengo estos dos, uno más grande y uno de tamaño pediano y luego varios de tamaño pequeño. Es muy importante en los destornilladores, a la hora de que compréis, que el mango sea lo más grande posible. Es muy importante que el mango sea grande, porque a la hora de hacer fuerza, la vais a hacer muchísimo mejor y si el mango tiene componente de goma o trozos de goma incrustados, se va a pegar muchísimo más a la mano y va a ser muchísimo más cómodo, por ejemplo, que de destornilladores, que el mango sea más de plástico, que sea más pequeño, otros que el mango sea plástico totalmente, son mucho más incómodos, cansa mucho más la mano y ya no digo los destornilladores muy finos, que a la hora de tener que hacer fuerza con ellos, pues la verdad es que va bastante incómodo. Pues nada, de destornilladores de estrella ya lo sabéis. Lo suyo, dos o tres modelos, si podéis tres mejor que dos y cada uno para lo que corresponda. Una cosa muy habitual y extendida son las cajas de puntas. Con las cajas de puntas intercambiables podéis encontrar en el mercado cajas de diferentes composiciones y demás. Los suyos que busquéis cajas lo más completas posibles, que tengan todos los tamaños. Esta, por ejemplo, tiene tamaños que muchas veces no se van a utilizar para nada, que son puntas especiales con cabezas de tipo 8. Estas de momento no las he usado para nada. Tenemos, por ejemplo, con cabeza cuadrada, con cabeza hexagonal, con punto de seguridad, con agujero en medio, torch con agujero de seguridad. Estas que son en forma de C, que últimamente se están extendiendo bastante para electrodomésticos, pequeños aparatos electrodomésticos y algunos aparatos electrónicos. Lo dicho, siempre es interesante tener una caja lo más completa posible, que nos puede salvar de muchas cosas. El problema de las puntas intercambiables es que muchas veces el destornillador que tenemos es un tanto inadecuado. Es de punta corta, no nos permite introducir donde tengamos que colocar el tornillo o la punta y dificulta la operación que tenemos que hacer o la imposibilidad. Otro problema es que la punta, al llevar un destornillador portapuntas, la misma es muy ancha y no nos permite en muchas ocasiones poder introducir en el agujero que tengamos que destornillar. Por eso la importancia de poder tener destornilladores adecuados para la tarea que tengamos que hacer. Yo, aparte de estos, por ejemplo, me he comprado unos destornilladores planos de punta de 15 y 20 centímetros y para desmontar, por ejemplo, lavavajillas o lavadoras van bastante útiles, ya que llegas a sitios donde con un destornillador normal no llegarías. Aparte de las puntas, en el comercio siempre podéis encontrar puntas sueltas. Esta, por ejemplo, es una Torch del 25, 25 milímetros, la T20, con punto de seguridad que nos permite destornillar los tornillos especiales que están instaurando últimamente muchísimos fabricantes. Estos tornillos de seguridad tienen un punto central, el mismo lleva un trozo de metal del propio tornillo y nos imposibilita poder introducir un destornillador Torch de los clásicos, de los que teníamos con la punta maciza. Estos de punta maciza es imposible que se introduzcan en el tornillo debido a la punta de seguridad que tiene el mismo. Para estos tornillos necesitaremos un destornillador Torch con el agujero de punta hueca para que pueda introducirse en el mismo. Ahora hablaremos de estos destornilladores. Dejamos aquí el portapuntas y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que os comentaba, los destornilladores Torch con punta de seguridad, los inviolables. Estos destornilladores yo me he dedicado a recopilar los más habituales que voy a utilizar para las tareas de mantenimiento o reparaciones que suelo usar y bueno, tengo el de punta T10, el 15, el 20, el 25 y el 27. Más del 27 son puntas que generalmente no se suelen utilizar o son especiales, a no ser que lo vayáis a usar, pues no os recomiendo que lo compréis. Ahora, estos cinco que suelen ser los más habituales, sí que os recomiendo que hagáis una pequeña inversión y que compréis los mismos. Que los tengáis porque para muchas cosas, para muchos aparatos, electrodomésticos, pequeños electrodomésticos y demás, los vais a utilizar. Son muy extendidos. Lo que os comentaba de los tornillos, los tornillos Torch con punta de seguridad, si no es con este tipo de destornilladores, no los podemos sacar, no podemos destornillar los mismos. Hay una opción que es un poco bestia, pero bueno, se puede utilizar, que sería para poder sacar este tipo de tornillos, lo que pasa que a veces no funciona, y es con un destornillador de mayor calibre, o sea, un destornillador plano, mejor dicho, romperle el pin central de seguridad. Si rompemos el mismo, podemos introducir un destornillador Torch normal, o incluso podemos introducir un destornillador plano, y si el tornillo no está excesivamente apretado, podemos sacar el mismo. Son opciones que a veces no te queda más remedio que tengas que hacer, si no tienes el destornillador adecuado, pero bueno, que sepáis que rompiendo el pin central, el pequeño protuberancia, o el pequeño saliente que tiene, metálico, lo rompemos haciendo palanca lateralmente, conseguimos llegar a arrancarlo, e introduciendo un destornillador plano, podemos sacar el tornillo. Ya digo que a veces no funciona, pero bueno, puede ser una pequeña solución, que a veces sí que va. Otros tornillos que se utilizan, de este no tengo ningún ejemplo ahora, sería, por ejemplo, el tornillo de las cafeteras Nespresso, que es de tipo un remache. Para ese, en otros vídeos anteriores, ya os enseñé cómo hacer una herramienta adecuada para poder sacar dichos tornillos que os puede ser de ayuda. Otros tornillos que no vais a encontrar destornillador en el mercado, pero bueno, siempre podéis hacerlo, es el destornillador de punta triangular. Este, por ejemplo, se usa para pequeños electrodomésticos, para pequeños aparatos, tipo ventiladores y demás, y, por ejemplo, para los juguetes que regala McDonald's. Los mismos llevan un tornillo triangular, que, realizando un destornillador de punta triangular, por ejemplo, con destornilladores que tengáis viejos, que es un pequeño recopilatorio de destornilladores despuntados, rotos y demás, pues todos estos destornilladores rotos y despuntados, este no, pero bueno, con estos sí se podéis hacer, si los vais guardando, os pueden servir para poder realizar un destornillador de punta triangular, que, para algunos electrodomésticos, o ya digo, los juguetes que regala McDonald's, los vais a utilizar. Yo, inicialmente, o antiguamente, me realicé uno. Este estaba realizado con un tirador del starter de un coche, o sea, para que veáis que cualquier varilla metálica nos puede servir. El mismo ya está un poco despuntado, así que decide coger dos destornilladores más, darles lima, tardas cuatro o cinco minutos dando lima, le haces la forma triangular, y ya tienes un destornillador adecuado. Lo he dicho. Para este tipo de aparatos puede servir. Y ya por último, a veces, donde las puntas en forma de C no caben, como os comentaba antes, pues no nos queda más que tener que hacer un destornillador específico para poder acceder. Ya por último, quedan este tipo de destornilladores, que los podemos encontrar, por ejemplo, este tipo de tornillos en algunos aparatos electrodomésticos pequeños, tipo secadores de pelo, ventiladores o aparatos similares, que, lo que os comentaba de la caja de puntas del destornillador, estas puntas que tenemos en la caja, es imposible que se introduzcan en el hueco, por ejemplo, del tornillo de un ventilador o de un secador de pelo y demás. Por lo que, para sacar esos tornillos necesitaremos un destornillador específico. Este destornillador lo podemos realizar con un destornillador plano, el mismo lo limaremos con una dremel, por ejemplo, o con una muela con el disco muy fino, y con un poquito de paciencia podemos hacer la muesca del destornillador. Limaríamos la misma y realizaríamos el desgaste que tiene la punta del destornillador. Con eso obtendríamos la punta de doble C. Son destornilladores que se parten con relativa facilidad, tampoco no puedes hacer mucha fuerza con ellos, pero bueno, que no los vamos a encontrar en el mercado, pero los podemos hacer nosotros mismos. Pues nada, hasta aquí solamente una pequeña retrospectiva de los destornilladores y algunos tornillos especiales, como los Torch con punta central de seguridad, los tornillos de Nespresso, los tornillos triangulares, y nada, que sepáis que en el mercado hay todavía muchos más tornillos especiales, con muchas más herramientas especiales, y que esto solamente es una pequeña visión general de lo que hay, y que a veces no siempre, si no tenemos las herramientas adecuadas, pues a veces podemos hacerlas nosotros mismos. Por ejemplo, reciclando un viejo destornillador, pues hice un destornillador para quitar los tapones de las baterías, para poderles reponer agua, las baterías del coche. Llevan un tapón de plástico, con una muesca alargada, se suele quitar con una moneda, por ejemplo, pero bueno, con un trozo de chapa y un destornillador viejo, pues hacemos un destornillador adecuado, y no rompemos la cabeza de dichos tapones. Espero que el vídeo os haya gustado, que os den una idea de lo que se puede hacer y de lo que hay, y nada, un saludo, y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos, repara tú mismo.